Todo el mundo ha pensado en algún punto del tiempo que si alguien se mete con tu mamá te vas a enojar, o sea, es una cosa que instintivamente usualmente los personas en general tenemos que cuando alguien se mete con su mamá tenemos una reacción directamente visceral, nos enojamos, nos molestamos no podemos con nuestras vidas pues bueno, esta situación le sucedió, le sucedió una situación definitivamente a un chavito que estamos a punto de observar y me gustaría que me dieran su opinión acerca de la situación ajá, está el hombre haciendo su cosa, está bailando con alguien y pues la cara del morro, wey, la cara del burro de bro, what the fuck, wey le dice, de hecho, de hecho le dice, de wey, o sea, bro, what the fuck, es mi mamá la cara del morro no tiene, no tiene palabras, wey, o sea ves a tu mamá, pues es una señora que está disfrutando la vida, supongo pero, pero puedes ver, o sea, puedes ver que la parte, la parte de atrás, o sea, la señora de la parte de atrás está que no puede con su vida, de lo que, de la cantidad de risa que le está dando que el pobre morro dice, no mames, deja mi mamá, wey y pues, su mamá estaba, este no sé, wey, o sea, su mamá solo estaba bailando, wey, pero la, la, la impresión del morro, wey la impresión del morro algo me dice, algo me dice que dentro de él, algo se rompió y siente, siente así como un, un peso en su corazón feo, wey no la culpo no se lo de rojo es, es la mamá que le atravesó el camión mira, solo puedo decir que pobre morro, pues, le tocó creo que no tiene nada de malo pues, a final de cuentas, pues, es, es cada quien puede hacer lo que guste pero, pues, sí, puedo ver, puedo ver como el morro dice bro, bro, what the fuck bro, bro, esa es mi mamá bro, por favor te pases de madres dice, wey, soy yo, wey, wey wey, todo bien, wey, estamos chidos, wey vamos, vamos, no hay pedo, wey el, el, el morro, el morro nada más dice sí, wey, sácate la fregada, wey no mames, wey o sea, el morro nada más lo manda el diablo si ustedes hubieran estado en esa situación ¿qué hubieran hecho? pregunta muy seria ¿qué hubieran hecho ustedes si hubieran estado en esa situación donde ven a su mamá de manera no irónica perreando ¿sabes? perreando, no, supongo que eso es el baile creo que así se llama perreando con un sujeto enfrente de ustedes ¿qué tan cómodo se sentirían? se los dejo se los dejo a su criterio ¿qué tan cómodo se sentirían? ¿qué tan cómodo se sentirían? ¿qué tan cómodo se sentirían?